Buenos días amigos, los invito a que estén en sintonía de Despierta América, Kansas City. Hola, buenos días, bienvenidos a su segmento Despierta Kansas City. Hoy tenemos una deliciosa receta, Cheese Did para Nachos. Los ingredientes son dos tazas de queso pasteurizado, una taza de tomate y cebolla bien picaditos, es de su elección si le agregan un chilito jalapeño para un pico de gallo. Y la receta no se puede ir sin agregar la deliciosa salsa gait Extra Hot. Está súper picosa, pero deliciosa. También vamos a ocupar lo que es una tacita. El procedimiento es súper fácil, solamente agregamos las dos tazas del queso pasteurizado a nuestra cazuelita. Agregamos lo que es el tomate y la cebolla bien picaditos. Y finalmente, el toque final es la salsa gait Extra Hot. Listo. Lo vamos a revolver de una manera pues que se miren los ingredientes, luego lo vamos a meter al microondas. Por cinco minutos. Bueno, pues finalmente quedó nuestro Cheese Bip. Recuerden que le agregamos salsa gait Extra Hot. Vamos a ver qué tal quedó nuestro Cheese Bip. Bueno, pues espero y les haya gustado nuestra sencilla pero deliciosa receta con todos los ingredientes y pues lo más esencial de salsas gait, sazonadores y salsas deliciosas. Si quieren volver a revisar el proceso de nuestra receta, pueden revisar nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.